Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al gran circo de Pulga. Con todos ustedes tenemos hoy a tres, bueno tres no, a dos pulgas, porque teníamos a tres. Pues os voy a contar que las pulgas es el animal más fácil de mantener. ¿Por qué? Porque es chiquitito, casi que ni se ve, es manejable, lo podéis tomar fácilmente porque es muy obediente, mucho más obediente que los perros, imaginaros, y lo podéis llevar a cualquier sitio donde queráis. Bueno, os quiero presentar, aquí en estas cajitas tengo a mis famosísimas pulgas. ¿Por qué las tengo en cajas? Es una cosa muy importante, porque aquí es donde las he podido domesticar. A ver, yo estoy en contra del maltrato a los animales, de ponerlos a trabajar. Sí, que yo, sin obligarlas, ellas han querido venir conmigo, hemos estado muchísimo tiempo trabajando. Entonces, de esta manera, aquí se han atrevido a poder, esos saltos que dan tan altos, pues, hacerlos más pequeñitos, de estar en un espacio mucho más controlado, de no irse con cualquier persona, increíblemente. Porque son pulgas especiales. Estas pulgas no son las que podemos encontrar por ahí, a la vuelta de la esquina. Salimos de casa y, ¡ay, mira, la pulga, no la llamamos! No, 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 no. Un día estaba yo, de expedición, y de repente, ¡pum!, quedé en mis ojos, un león luchando. Estaba atareado, fuerte, se daba voltiretas, y digo, ¿pero qué está pasando? Me acerqué lentamente, porque claro, los leones son muy peligrosos. Me acerqué cuidadosamente, miro, y ahí estaba, ahí estaba Lulú, la furtación a Lulú, con una fuerza bestial increíble, dándole volteretas, manejando a ese león fielo, y no se dejaba manejar de Lulú, increíble. Y dije, y vamos a empezar con Lulú, con su fuerza magistral. Increíble. Ella es capaz de levantar cosas así, de grandes. Así. ¿Y esto? Esta, esta llave pesa casi mil veces su peso. Es que podéis tocarla. Es una llave fuerte, dura. Lulú, como cualquiera de las furtas, necesita concentración. Entonces, yo sí que pediría concentración, pero también necesita que la animemos. Entonces, yo sí que os pediría que, si vemos que ella no es capaz, porque está nerviosa, tiene miedo, porque también se asusta. Entonces, que la animemos, pero de una manera que ella pueda lograrlo, que ella lo pueda hacer. ¿De acuerdo? A la de tres, vamos a decirle, Lulú, tú puedes, Lulú, ¿vale? Sin gritar mucho para no asustarla. Venga, una, dos y tres. Lulú, tú puedes, Lulú, tú puedes. ¿Lo ves? ¡Vengan un fuerte aplauso para el nuevo fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Tenemos preparado un número fabuloso. ¡Vengan un cuchicuete! ¿Sabéis lo que es esto? Un cañón. Un cañón. Pues vamos a meter a Toto dentro del cañón. ¡Oh, digo! Ella va a salir disparada cuando le encendamos la mecha. ¡Oh! No, Toto es una chica. ¡Ah! Va a salir disparada. ¡Oh! Va a dar tres volteretas mientras sale lanzada desde el cañón. Luego, va a hacer un triple mortal hacia atrás. ¡Ah! Pero, para esto, voy a necesitar la mano de un inocente o una inocente. ¡Sí! 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 ¡Vale! ¿Estás segura? ¿Verdad? ¡De acuerdo! ¡Es muy valiente, Toto! ¡Sí, sí! ¡Vamos a dejarla aquí mientras tanto! ¡Que no es más! ¡Ah! Y, según lo que me ha dicho, yo creo, y además confío en Toto, vamos, que ha puesto las diez. No estoy segura, pero me gustaría que alguien lo abre y lo compruebe. No, no lo sé, la verdad. No puedo. Sí. ¿Y lo puedes enseñar? ¡Tachán! ¡A ver, a ver! ¡Muy bien! ¡Pues entonces, un fuerte aplauso para Toto! ¡Sí! Muchísimas gracias por haber estado en este gran espectáculo. ¡Se ha acabado! ¡Sí! ¡Se ha acabado!